Solanin es del mismo autor que Oyasumi Punpun, pero no es ni de cerca tan alegórico o tan extremo como ese manga. Esta es su mejor ventaja y su maldición al mismo tiempo. No me gustó Oyasumi Punpun por lo edgelord que lo sentí, en toda honestidad, pero Solanin, muy parecido a esa obra, me parece que es triste por serlo. Con esto me refiero a que no tiene un objetivo o mensaje claro. Hay constantes momentos de reflexión con los personajes filosofando, pero no hay algo que culmine dichas cuestiones. Solanin es sobre una pareja de 20 añeros que pasa por una especie de crisis de cuarta edad, si la podemos llamar así. Ambos se encuentran aburridos con sus vidas rutinarias y deciden perseguir sueños más arriesgados, y conociendo a este autor, es obvio que no lo lograrán. Hasta este punto no tengo problemas con la premisa o con el resultado. Lo que no logro apreciar es su ejecución. Por un lado el manga no me muestra exactamente por qué sus vidas son tan vacías en primer lugar. Es por su soledad, es por su sociedad, es por sus decisiones, por la influencia de alguien más. Para mí es aparente que la pareja protagónica. Solo son un par de personas normales que tienen problemas de primer mundo. Si tuviera que asumirlo, sí, puedo entender por qué se sienten como se sienten. Una sociedad de abundancia si consumista causa ese tipo de resultados, pero no es algo que el manga explore, establezca o se enfoque. El segundo problema con el mensaje del tema principal es que es prácticamente abandonado y jamás es consumado. Spoiler, uno de los dos muere por la mitad y el manga pasa a ser sobre afrontar una pérdida. Si afrontar una pérdida hubiera sido el tema desde el principio, diré que incluso hubiera sido más conveniente empezar la historia desde aquí y contar la primera mitad a través de flashbacks. De esta forma hubiera sido narrativamente más interesante y más enfocado en lo que supuestamente quería ser. Además, como ya sabrán por mi reseña de Wolf Children, no me gustan estas inconvenientes convenientes. De un personaje muriendo simplemente porque tuvo mala suerte y por cuestiones del destino, o es que es una retribución divina porque se fue sin decir nada, dejando preocupado a su pareja, no es como que esté totalmente opuesto a esta idea. Es algo realista y que puede ocurrirle a cualquiera. Me gusta si hay un mensaje claro que tenga que ver con el azar o algún tema similar. No si simplemente es una tragedia y la ponemos porque necesitábamos una tragedia. Es bastante flojo como drama y no ofrece ninguna exploración real porque no hay base por donde cogerlo. Hay un aspecto que me gusta, sin embargo, y es el hecho de que por lo menos esto motiva a los demás personajes a hacer algo. Contrario a que si este fuese Pum Pum, lo más seguro es que se ahogarían en melancolía y no harían nada. Si bien no me gusta el twist, al menos el autor hace algo con ello. Es simplemente que los personajes no cambian mucho después de decidirse a ser activos, simplemente regresan al status quo cuando todo es realizado. Hay dos aspectos de este manga que me gustaron, sin embargo, y que comparte con Pum Pum. El primero y más importante y obvio es su arte. Si hay algo que no le puedo recriminar a Asano es su arte. Fotorrealista en sus escenarios con personajes entre lo caricaturesco y lo realista para crear un contraste adorable. Mientras usa alegorías visuales para expresar ideas. Es simplemente muy distintivo del autor y me parece además algo muy pulido. Es de esos pocos estilos que sinceramente no encontraría cómo mejorar pues me parece simplemente perfecto. El segundo aspecto es la introspección y monólogos internos. Esta es una de las cosas que más he disfrutado siempre del autor. Es una lástima que siempre se quede a medio camino, pero como mínimo me gusta su forma de presentar los problemas. Al menos en este aspecto puedo respetar que es sutil. Para resumir, me gusta el tema del manga. El caer en una vida circular de rutinas, buscar salir de ahí e incluso fallar en el intento, por muy depresivo que suene. Es solo que el twist de en medio lo encuentro injustificado y la siguiente mitad como desenfocada. Me gustan los personajes y sus interacciones. Es solo que si la protagonista no hace algo por sus sueños, empiezo a dejar de sentir por ella. Por todo esto, considero a Solanin un 5 de 10. Lo encuentro como un manga muy bonito, desenfocado y sin mucha idea de lo que quería hacer.